Esta caldera Ferroli Silenka no arranca, no se enciende ninguna luz roja y no hay que rearmarla de nada porque toda esa parte está en condiciones. Lo primero que veo es mucha corrosión, es como si hubiera habido mucha agua en algún tiempo. Ahora está sequito, será por la sequía, y la abro por dentro y me encuentro que el interruptor está quemado. Esto tiene como negro entre el polo neutro y la fase. Es como si hubiera saltado una chispa ahí. Lo empiezo a analizar y haciendo caso a la humedad, al estado de suciedad de la caldera, o falta de preservación, si unimos todo eso, esa humedad se condensa en algunos puntos de la caldera, incluso en los interruptores, y nos genera arcos voltaicos, que yo no sé qué es lo que es eso, pero simplemente se pone a quemar lo que pille. Y si un cable neutro y fase están cerquita, allí lo va a generar y te destroza un interruptor. Y este es uno de los motivos por los cuales tu caldera puede dejar de funcionar, porque no la mantengas sequita. Incluso el palé, que puede ayudar bastante para que no haya agua y no se nos corrompa, pues mira, hasta con palé estaba corrompida. Así que, si tenéis una caldera en un lugar muy húmedo, en alguna cueva, o en un sótano, sin ventilación, recordad que también corréis peligro de este tipo de averías. Gracias.